Bueno, hermanos. Hay una discriminalización, la humillación, la desigualdad también. Hay una discriminalización, la humillación, la humillación. Capítulo 12, Apóstol Pablo y Copoj. Verso 3. Apóstoles. 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 La Palabra de Dios. Pablo Xcopón, Romanos 12, 1 al 3, Pablo Xloela, te insta con la carta de Romanos. La Palabra de Dios, Romanos 12, 1 al 3, Pablo Xloela, te insta con la carta de Romanos. La Palabra de Dios, Romanos 12, 1 al 3, Pablo Xloela, te insta con la carta de Romanos. La Palabra de Dios, Romanos 12, 1 al 3, Pablo Xloela, te insta con la carta de Romanos. La Palabra de Dios, Romanos 12, 1 al 3, Pablo Xloela, te insta con la carta de Romanos. La Palabra de Dios, Romanos 12, 1 al 3, Pablo Xloela, te insta con la carta de Romanos. La Palabra de Dios, Romanos 12, 1 al 3, Pablo Xloela, te insta con la carta de Romanos. La Palabra de Dios, Romanos 12, 1 al 3, Pablo Xloela, te insta con la carta de Romanos. La Palabra de Dios, Romanos 12, 1 al 3, Pablo Xloela, te insta con la carta de Romanos. pero no hay que verlo. Hoy también, porque yo le di a un desnubes chile, y ahora le di a un desnubes chile. No hay que verlo, no hay que verlo. Si no hay que verlo, no hay que verlo, pero no hay que verlo. Cuando el apóstol Pablo le dice que los apóstoles tienen un gran esfuerzo para el día de hoy, que es el apóstol Pablo que le dice que los apóstoles tienen un gran esfuerzo del año. A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. pero ¿y también hay servicio para servirle? servicio para servirle . Pero como研究 risque es un programa, menos o sea que el problema, mental, mucho menos profecía, pero mandado es pasión, como la llanma de amteltsvendakak waltikon, túnelo de kotoltik, merekak dik, túnelo de kotoltik. Ocho, buchushtohon, y túnelo de kotoltik, y túnelo de kotoltik. Ocho, buchushtohon, y túnelo de kotoltik, y túnelo de kotoltik. Ocho, buchushtohon, y túnelo de kotoltik, porque ya no hablan, Y así pues Ahora Primero de Corintios 11-3 Primero de Corintios 11-3 Primero de Corintios 11-3 Primero de la discriminación Primero de la humillación Primero de la desigualdad En la pareja también 11-3 Pero Ahora Pero no quiso decir No... 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 si esto no tiene una jerarquía. Mucho mas mu, mucho mas tiquit, mucho mas cajas coplán, mucho peques coplán. Pero, pasad acá cual te coné hermanos, que no haya mucho entonces te dis criminaliculó. Tienes que lo dijeron que hay una jerarquía es que hay una jerarquía. Pero se la drómane es la jerarquía. Hemos habido una jerarquía conyugalmente, no por el chacal. Pusíbanse cota por cien. Cotol de vinicu, vinicu, cotol de muyucu ance, misicu xixi xena y muyucu ance. Léxi copo jodique musicu xixi. Jamal chacal vot musicu xixi. Bal te ance tique tu es no bal. ¿Por qué me la llevaba cuente? Cotol de vinicuotique, ni sed. Chucutique, lupem chisutaldam del muspas. El yutnatik mus tak. Cotol muspas kuntik. Pero caral, hoy vinik y hoy andz, nupulzakalun, a laxpau. Léxi el copo jelul mermane. Por eso, mi hoy discriminalizacion, discriminalizacion datokol. Mi hoy humillacion, mi hoy desigualdad. Nopomelek vinik. Nopomelek antz. Nopomelek, mi hoy kajal, nupulzakalun, chabakabai antz. Nopomelek. 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 Nopomelek, viniketik antz. Nopomelek. Nopomelek. Nopomelek, mi hoy pasakalun, mi hoy pasakalun. No. Si no hay nada más, no hay nada más. Por ejemplo, la gente ha dicho, sin equivocarse. Pero la gente no puede mirar nada más. No hay nada más, pero no hay nada más. No hay nada más. Cuando hay nada más, no hay nada más. colecto, tic, 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 ules listales. Pero más o menos, ¿discriminar? Tic, bucho, meone. Más o menos, ¿discriminar? Tic, bucho, meone. O desigualdad. Muy ocupo. Dije, ¿qué? ¿Qué buchatá? Tú es, tú es, no heptaban o mil. O pedictaje, discrimina, discriminalización, desigualdad y humillación, tú es, no heptaban o mil. Por eso, mi chabak, cuéntame, hoy ocupo. Tic, muy ocupo, tic, bucho, tic, chacal botal, tic, oshbel, chanbel, discriminalización, desigualdad y humillación, yo creo que menos problemas. Muy bien. La chacaldic, mishkushi, stukshenat divinike, mishkushi, stukshenat divinike, mishkushi, stukshenat anse, la chacaldic, muy yuk. Muy kushik. Génesis 2.18. Génesis 2.18, subun Moisés. El avil kushichal. Dio stuk hetslayal. Muy yuk melek stuk tuk divinike. Muy yuk melek stuk tuk hun hun tianse. Muy yuk melek stuk tuk. No es bueno que el hombre esté solo. Igual con tic batelne. No esté bueno, no está bueno que la mujer está sola. Muy yuk lek me stuk tuk. Entonces, por eso la jial después de la jial. Le haré ayuda idónea para él. Vinik etik. Li anse jala ayuda idónea. Skoltan ba vinik. Entonces, akbat ti anse. Skoltan ba vinik. Akbat ti yahnile. Pero a veces. Muchis toho botik. Uno no ya acá cuenta. Muchis toho botik. Muy yuk kusipal chaili yajni divinike. Bun kuhun chili divinike. Gote kusip oyabun. Gote nakalit nocholote. Gote nakalit tijilote. Daje james vi. Diskriminalización. Humillación. O desigualdad. Hoy anse tic tambien, por supuesto. Hoy anse tic tambien. Pero. El batik. Vinik etik. Anse tic. El batik por que. Le kilme tuk tic. Pero, la buchata, la ayuda idónea, me dijo, ¿qué es lo que te da igual? Pobre peón, ¿qué es lo que te da igual? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no esta organización, esta organización, esta organización, esta organización, esta vecinos, esta social, pero mi hermano, mi hermano, mi hermano, la palabra de Dios, Salmo 127, versos 3, pero como hoy discriminalización, hoy humillación, hoy desigualdad, a veces y todavía, discriminalización, porque es la palabra de Dios, Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, pero como suyo, Dios, Salmo 127, herencia de Jehová, Muchos de los niños se han convertido en un pueblo de la gente. Los niños se han convertido en un pueblo de la gente. Y así, los niños se han convertido en un pueblo de la gente. Muy bien la discriminación, muy bien la humillación, muy bien la desigualdad. La Iglesia, talentos, dones, hombres y mujeres, Amtel, Pobreal y Culejal, la fisonomía, bueno, eso es lo que se relajó, el hermano está en común, el hombre y el hombre y el hombre, Y a su vida, que el hombre nos casara, y con una buena 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 podemos собственно, bien, el hombre y el hombreH, Gracias.